¿Qué es el trabajo de la coalición canaria? ¿Realidades incontestables? En ningún momento, en ningún periodo, desde que tenemos capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, hemos avanzado tanto en la cohesión de Canarias, donde los gracioseros se sientan canarios, donde los conejeros se sientan canarios, parte de un mismo pueblo, donde los majoreros se sientan canarios, donde los palmeros se sientan canarios, formando parte del mismo pueblo, en igualdad de condiciones al resto de las islas, o los herreños, o los homeros, o los gran canarios, o los tinerfeños. No se hace con decreto. Canarias no se hace con un decreto, ni con una ley. Se hace entendiendo Canarias desde el respeto a la singularidad de cada uno de nuestros territorios y sumando, sumando para ser una Canaria fuerte, para poder defender nuestros intereses. Entonces, individualmente nos debilitamos. Todos juntos somos más fuertes. Y en ese sentido, hemos avanzado de una forma muy importante en este archipiélago a lo largo de los últimos años. Y el eje vertebrador de ese proyecto cohesional de Canarias ha sido Coalición Canarias. Por lo tanto, pretendemos seguir la misma hoja de ruta. Trabajo, trabajo y más trabajo. No seremos nosotros los que vendremos con cuentos de sirena cuando se avencira una campaña electoral, sino seremos los que defenderemos una acción de gobierno que hemos llevado a cabo en todas nuestras instituciones, en las instituciones que ha gobernado Coalición Canarias, de trabajo. Y de un modo de hacer las cosas, que es el entendimiento y el consenso. ¡Gracias! 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 Gracias.